Los aficionados a los autos se hicieron presentes en la institución Linares de Apopa. Este fue el escenario de la exposición de vehículos modificados durante el Autofest 2019. Yo soy participante del club Innovation Car Club y pues estoy en Open Show libre y pues ando 8000 watts de potencia. Mi proyecto es un Civic F, esta es la cafetería Basing. Ahorita lo que he pintado ha sido la bahía, le he puesto rines, ya que el carro nutriría todo eso, la cola Spawn y le he detallado poco a poco. El evento es organizado por los estudiantes de mecánica automotriz y maestros, quienes se esfuerzan durante todo el año para ir modificando detalles en la presentación de las diferentes categorías. Ellos se han esforzado bastante y hemos llegado a esta idea tan especial para la especialidad de mecánica automotriz, donde ponemos de manifiesto el amor que tenemos hacia el deporte motor. La participación femenina no pudo faltar. Helen formó parte de esta exhibición de motores. Su pasión por los autos la han motivado por varios años. Este auto es un Subaru Empresa 2011, es turbo, tiene su intercooler, de ahí los rines que se le han puesto especiales y pues ahí que vamos mejorándolo poco a poco para que tenga más vistosidad de la que ya tiene Helen. Los visitantes se deleitaron de un show impresionante cuando se realizaba la evaluación correspondiente en sonido. Y para cerrar, se tuvo la destacada participación de los apasionados a los motores, quienes pusieron de manifiesto sus habilidades tras el volante. La actividad se realizó en el marco de la 11ª Expotecnia del Colegio Coronel Francisco Linares. Con imágenes de Esteban Ramos. Para Noticiero TDF, Estefania Enríquez.